Un tema interesante y muy bien aplicado en los colegios son los planes de vida. Y muchos maestros han utilizado la técnica de hacer una maqueta o alguna exposición con sus alumnos. ¿Sabes lo relevante que es para ellos en su vida el que les enseñes a tener un plan a largo plazo? Es que jamás serán esclavos de lo inmediato. Quien no tiene planes se vuelve esclavo de lo inmediato. ¡Hasta pronto!